Hola, soy Nuria y vamos a presentar el vídeo por donde empiezo del módulo número 1 con la ayuda de la biblioteca. Vale, siempre al empezar nos surgen muchas preguntas y cuestiones de cómo abordar nuestro trabajo. Tenemos que tener en cuenta que en la biblioteca tenemos materiales y recursos para llevarlo a cabo. Además, también podemos abordar esas cuestiones con la ayuda de profesionales de la información que trabajan dentro de esas instalaciones. Además, también tenemos cierto equipamiento que podemos utilizar a la hora de realizar esa investigación. Para llevar a cabo nuestro proyecto tenemos que tener en cuenta que hemos de seguir unos pasos. Para empezar, hemos de identificar las necesidades de información que requiere nuestro proyecto. También, por supuesto, hemos de elegir un tema que nos guste ya que el tema es el punto más importante de todo el proyecto. Sin él no podemos hacer nada. Posteriormente, hemos de buscar información y evaluarla. Así como elaborar un plan de trabajo que se adecúe a nuestras necesidades y a la información que necesitemos. Hemos de determinar el modelo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo queremos realizar? Uno de investigación, bibliográfico... Después, hemos de redactarlo y presentarlo. La biblioteca te puede ayudar a elegir ese tema, a buscar la información y a evaluarla. Así como también puede ayudarte a elaborar las citas y la bibliografía correctamente para así evitar el plagio. También la universidad nos brinda plataformas web que nos pueden ser muy útiles a la hora de elaborar esa búsqueda. Nos presenta también la plataforma Eduroam, por la que podemos conectarnos vía wifi con nuestra clave de acceso y nuestro correo que también nos brinda la universidad. Hemos de tener muy en cuenta que el tema es lo más importante. Has de pedir ayuda y consejo a tu tutor y también a cualquier otro investigador que esté dentro de la universidad o de la biblioteca. Puedes realizar búsquedas en catálogos que nos brinda también la biblioteca como Alba y Sabio. También tenemos otras plataformas en las que podemos buscar tesis doctorales de otros alumnos que nos pueden facilitar a la hora de elaborar nuestro proyecto. Para finalizar y como conclusión hemos de tener en cuenta por encima de todo que el tema es lo más importante y que posteriormente hemos de elegir un modelo de trabajo que se adecue también a nuestro tema dependiendo de la modalidad de nuestra temática. También hemos de tener en cuenta si tenemos todos los conocimientos, el tiempo y el medio para conocer y conseguir realizar nuestro proyecto. Y también hemos de trabajar de un modo adecuado para evitar el plagio citando correctamente la bibliografía y todas las notas de otros autores. Espero que os haya servido de ayuda y mucho ánimo.